Las Semanas de la Ciencia y la Innovación constituyen un evento de difusión para toda Canarias que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ASICI, para acercar el conocimiento científico e innovador a la ciudadanía. ¿Cómo convertir un centro educativo en un modelo energético? Lo primero es comentar que esta charla se engloba dentro de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, que constituyen un evento de difusión que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, para acercar el conocimiento científico e innovador a los ciudadanos. Con este evento, el Ejecutivo Canario promueve la participación de los diferentes agentes del Sistema de Innovación, Desarrollo e Investigación en el archipiélago. Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias se han convertido en un gran espacio de conocimiento para mostrar la ciencia, así como sus avances e investigaciones. Me presento yo, soy Miguel Ginás, soy ingeniero y soy especialista en gestión energética y estoy haciendo esta charla en colaboración con la Asociación Cultural Tribarte. Para comenzar, bueno, simplemente comentar un poco la foto que se ve en pantalla. Es una foto que en principio o aparentemente da poca información, pero espero que al final de la sesión nos pueda dar algo más de información, aunque aparezca que es una foto oscura, donde apenas se ve algo. Volveremos a ella al final y veremos la importancia que tiene esta foto en todo lo relacionado con la energía y el mantenimiento de las condiciones de vida en la Tierra. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La charla de hoy se divide en varios bloques. El primer bloque es un bloque un poco genérico de definiciones, de conceptos, porque tenemos que asegurar que todos vamos a hablar el mismo idioma. Todos, cuando yo hable de eficiencia energética, todos vamos a entender lo mismo. Cuando se hable de ahorro, estamos entendiendo lo mismo. No confundimos conceptos entre eficacia, eficiencia, ahorro, energías renovables. ¿Qué son las energías renovables? Entonces, hay una primera parte conceptual y luego ya empezaremos en lo que para mí es verdaderamente importante y es el objetivo real de esta charla, que es empezar a ver los por qué. ¿Por qué es importante la eficiencia energética y de recursos? ¿Por qué no podemos consumir lo que nos dé la gana? ¿Por qué no podemos consumir tanto en energía como en materiales, como en productos? Luego, ¿por qué es importante involucrar a los jóvenes en la gestión energética? Nosotros podemos hacer las cosas a espaldas de los jóvenes, es decir, podemos mejorar la eficiencia energética en un centro educativo sin decirle nada a nadie. Sería incluso más barato. ¿Por qué hay que involucrarlos? ¿Cuál es el objetivo ese? Y una vez que tenemos claro el por qué, entonces ya empezaremos con el cómo, cómo hay que hacerlo, cómo podemos convertir ese centro educativo en un modelo energético y cómo podemos involucrar a los jóvenes en esa modificación o en ese cambio de mentalidad. Para empezar, vamos a definir lo que es la eficacia, que muchas veces se confunde con la eficiencia o se pone en la misma frase cuando no tiene nada que ver. La eficacia, según la RAE, es la capacidad de lograr el efecto deseado, es decir, algo, un sistema, una máquina, un aparato es eficaz cuando hace lo que está diseñado a hacer, hace lo que queremos que haga. Por ejemplo, un ascensor, si el ascensor es eficaz es porque nos lleva de una planta a la otra, si no, no. Un coche es eficaz si nos traslada de un sitio a otro. Y aquí no tenemos en cuenta cuántos recursos, ni de energía, ni de agua, ni de trabajo requiere. Eso aquí no tiene nada que ver. No influye para nada. Luego pasamos al ahorro. El ahorro es la acción de guardar o no gastar. Esto es muy importante porque el ahorro no tiene nada que ver con la eficiencia. De hecho, puede haber ahorro sin eficiencia y puede haber eficiencia sin ahorro. O puede haber eficiencia con ahorro, pero no tienen por qué ir de la mano. No tienen por qué ser a priori definiciones que tengan que ir en el mismo sitio. Ya veremos después con un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de unos coches y veremos cómo puede haber eficiencia con ahorro. ¿Qué sería la eficiencia con ahorro y qué sería el ahorro sin eficiencia? Y por último, la definición de lo que es la eficiencia en sí. La eficiencia tiene una primera parte, que sería lo mismo que la eficacia, la capacidad de lograr el efecto deseado, pero ya aquí sí introducimos el coste. El coste puede ser en dinero, energía, en recursos naturales, en tiempo, en lo que sea. Pero el coste de ese sistema. Pero una cosa importante es que también requiere que se logre el efecto deseado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si nosotros disminuimos el coste y eso implica disminuir el efecto deseado, ya no es eficiencia. Ya no estamos yendo al ahorro sin eficiencia. Por tanto, la eficiencia energética, pues simplemente es el mismo concepto de eficiencia, especializado en lo que sería la energía. Y vamos a ver el ejemplo que les comentaba de los coches, donde todo esto se ve bastante más claro. En primer lugar, podemos tener un coche que tiene un depósito de 50 litros de combustible y tiene un consumo de 10 litros a los 100 kilómetros. Pues bien, evidentemente podemos hacer 500 kilómetros con ese coche. Y ahora tenemos un segundo coche, que también tiene un depósito de 50 litros, pero que tiene un consumo de 5 litros a los 100 kilómetros. Evidentemente, una sencilla multiplicación, vemos que podemos hacer 1000 kilómetros. Y aquí viene la primera parte importante. Y es, cuando hablamos de eficiencia, es importante tener en cuenta que la eficiencia siempre compara dos cosas. Siempre tenemos que estar comparando dos cosas. No existe o no es eficiente o deja de ser eficiente un sistema. Siempre que estamos hablando de eficiencia, decimos que el coche azul, por ejemplo, es menos eficiente que el amarillo. O el coche amarillo es más eficiente que el azul. Porque el amarillo es más eficiente que el azul, pero será menos eficiente que un coche eléctrico. Y el coche azul será menos eficiente que el amarillo, pero será más eficiente que un coche que pueda consumir 15 litros a los 100 kilómetros. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hay que comparar. No es una propiedad que se tenga o no se tenga. Todo puede ser eficiente o no eficiente. Depende de con qué lo comparemos. Ahora vamos a ver lo que les comentaba antes. Vamos a partir de este ejemplo de los coches. Y vamos a ver que hay dos posibilidades. Está la posibilidad de la eficiencia, la posibilidad del ahorro. Y cada una de ellas puede ir eficiencia con ahorro o eficiencia sin ahorro. Ahorro con eficiencia o ahorro sin eficiencia. En este ejemplo concreto, ¿cuál sería esa eficiencia con ahorro? Yo propondría hacer 750 kilómetros con el coche amarillo. ¿Por qué? Si hacemos 750 kilómetros, estamos mejorando el servicio que nos presta el coche respecto al azul. Con el azul, como máximo, podríamos hacer 500 kilómetros. Vale. Ahora, hacemos 750. Hacemos más kilómetros. Con lo cual, estamos ganando en eficiencia. Pero a la vez, estamos ahorrando. Porque lo que cuesta en el coche azul, el depósito completo, en el amarillo podemos alargarlo más. Podemos estirarlo más como si fuese un chicle. Entonces, hacemos 750 kilómetros y lo que hacemos es obtener un mayor servicio de la misma máquina, que sería el coche en este caso. ¿Cómo podemos tener eficiencia sin ahorro? Eficiencia sin ahorro, en este caso, sería hacer los 1000 kilómetros. ¿Por qué sería eficiencia sin ahorro? Porque si hacemos los 1000 kilómetros con el coche amarillo, al final, si imaginemos que hacemos esa distancia o llenamos el depósito cada semana. Entonces, con el coche azul y con el coche amarillo, vamos a gastar el depósito entero. Nos va a costar lo mismo. Cada semana vamos a gastar lo mismo. Cierto que hacemos más kilómetros. Por eso tenemos eficiencia. Pero, a nivel económico, nos estamos gastando lo mismo. Por eso, tenemos eficiencia, pero no tenemos ahorro. Evidentemente, el ahorro con eficiencia es lo mismo. Ahorro con eficiencia es lo mismo que eficiencia con ahorro. Son conmutables. Ahí da igual el orden de los factores. ¿Y cómo sería el caso de tener ahorro sin eficiencia? Pues, simplemente, como habíamos dicho antes, que el ahorro es simplemente no gastar, pues ahorro sin eficiencia será no usar el coche. Lo dejamos aparcado, vamos caminando y ya está. Ahora, nos estamos ahorrando el dinero, estamos obteniendo un ahorro, pero no tenemos eficiencia porque no estamos obteniendo el servicio que nos presta ese sistema. Habíamos dicho que en la eficiencia tienen que darse las dos cosas al menor coste posible, pero obteniendo el servicio que nos presta el sistema. Si estamos hablando de luces, pues obtener una iluminación igual o mejor. Si estamos hablando de coches, podernos desplazar de un sitio a otro. Si estamos hablando de cualquier tipo de máquina, el ascensor, pues que el ascensor gaste menos, pero que nos esté llevando de un piso a otro. Tienen que dárselas dos cosas, que nos dé el servicio y además a un coste inferior. ¿Para qué usamos la energía? Bueno, esta es la pregunta que yo les hago a los chicos por la mañana en las miniferias, pero en adultos la pregunta sería otra. No sería tanto para qué usamos la energía, sino imaginarnos cómo sería nuestra vida sin energía eléctrica, por ejemplo. Es decir, somos tan dependientes de la energía ahora mismo que sería inasumible pensar en una vida sin energía. Volveríamos al siglo XIX, volveríamos a los años 1850, sin comunicaciones, sin frigoríficos, sin transportes, volveremos al coche de caballo. Es decir, nuestra sociedad ahora mismo necesita, es dependiente absolutamente de la energía, con lo cual es un bien que hay que preservar porque no podemos asumir a día de hoy una sociedad sin energía, sin consumo de energía. Entonces, es pararnos aquí a reflexionar sobre este tema, la gran dependencia que tenemos de la energía. Ahora vamos a ver la importancia de la eficiencia energética desde distintos puntos de vista. Esta es una presentación que le hago yo a mis clientes cuando hago, que son empresas, cuando vamos a hacer proyectos de eficiencia energética, porque no solo es un ahorro económico, hay otros puntos de vista que intervienen o que nos benefician cuando introducimos un sistema de eficiencia energética. Empezamos, evidentemente, por el primero, que es el evidente, que es el ahorro de coste, de reducción de coste. El coste, para cualquier empresa o cualquier familia, es un gasto fijo. Entonces, todo lo que podamos estirar o aprovechar mejor hasta el último vatio de energía eléctrica, pues va a significar un ahorro de coste. Pues no es lo mismo en el coche azul tener que ir a repostar todas las semanas, que tener el coche amarillo y poder repostar cada dos semanas o cada tres semanas. Evidentemente, nos va a suponer un ahorro de coste y nos va a afectar en nuestra vida, en nuestro día a día, de familia o de empresa. Luego están los recursos energéticos. En los recursos energéticos vamos a ver que tenemos que, los recursos energéticos sabemos que son limitados. Tenemos una cantidad de energía disponible en combustible o en instalaciones renovables, lo que sea. Entonces, si podemos aprovechar mejor la energía, eso nos va a durar más. Y aquí hablamos tanto de renovables como no de renovables, o especialmente de no renovables. Porque si tenemos una empresa que tiene instalada una potencia eléctrica, por ejemplo, de 5.000 vatios, y la podemos reducir a 2.500, estamos aprovechando mejor los recursos disponibles. Independencia energética está muy relacionado con el anterior. Porque evidentemente, todos sabemos que, bueno, tal y como está distribuido el planeta, sabemos que los recursos, sobre todo, de las energías no renovables, de las energías fósiles, están en ciertos sitios y que, debido a que son fuentes de energías no renovables, pues suelen estar sujetas a muchos vaivenes políticos o conflictos, precisamente por la importancia que tiene el petróleo y las energías no renovables en el sistema actual. Entonces, si nosotros conseguimos reducir nuestra demanda energética que estamos consiguiendo, hacernos inmunes a esos posibles problemas que puede haber en un cierto país o en una cierta zona del planeta. Nos hacemos más inmunes a que suba o que baje el precio del petróleo. Entonces, es otra parte importante de la eficiencia energética. O sea, nos provee de inmunidad ante posibles conflictos geopolíticos internacionales porque no necesitamos tanta energía. Si sube el precio del petróleo y nosotros ponemos menos gasolina, pues nos afectará menos esa subida del precio del petróleo. Seguridad y disponibilidad. Este aspecto es un aspecto que tiene una doble vertiente. Una vertiente interna desde el punto de vista de la empresa y una vertiente externa. La interna es la que tiene que ver con, por ejemplo, grupos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpidos. Si tenemos una empresa que cuando se va la luz arranca un grupo electrógeno, pues ese grupo electrógeno, si nosotros tenemos una empresa que está afinada y consumiendo lo mínimo estrictamente necesario, ese grupo electrógeno va a durar bastante más. No vamos a tener que estar repostando continuamente. Si tenemos un sistema de baterías, un sistema de alimentación ininterrumpido, vamos a tener mayor autonomía. Con lo cual, nos provee, ante un corte de suministro, nos provee de una mayor seguridad. O sea, no vamos a parar nuestra empresa porque haya habido un corte de luz. Porque como consumimos menos, esa batería de las que disponemos o ese grupo electrónico del que disponemos, nos va a aguantar más tiempo. Y la parte externa es, bueno, sabemos que la red eléctrica está sobrecargada en todos los aspectos. Ahora mismo, la única solución a esa sobrecarga es más red. Tenemos que instalar más red. Pero bueno, hay otra solución. Si todos podemos consumir un 10 o un 15% menos de nuestra demanda energética, esa red también se va a descargar. Vamos a tener, con la misma red que tenemos ahora, vamos a tener un servicio que nos puede durar todavía una serie de años porque estamos disminuyendo nuestra demanda energética. No es lo mismo pedirle a la empresa eléctrica que nos suministre un megavatio que 500 kilovatios. Bueno, pues no es lo mismo. Vamos a mantener las infraestructuras actuales durante más tiempo y con menor número de averías. Incremento en las renovables. Esto es algo que normalmente no se cae en la cuenta, pero es un aspecto que es muy importante. Y es que cuando tenemos un sistema que se compone de una instalación renovable y una instalación que demanda esa energía renovable, si disminuimos la demanda energética, estamos automáticamente incrementando la penetración de las renovables. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una casa que consume 100 kilovatios hora y tenemos una instalación fotovoltaica que no da 50, pues si conseguimos reducir la demanda de la casa a 75, oye, pues ya la penetración de las renovables ya no va a ser el 50%, ahora será mayor. Entonces, implica un incremento de la aportación de las renovables sin tener que instalar más renovables, simplemente porque estamos disminuyendo la demanda, con lo cual el porcentaje aumenta. Y la última es la de protección del medio ambiente. Como esta no se va a hablar como un caso, uno de estos casos, porque ya todo el resto de la charla va a ir orientado a esta protección del medio ambiente. Con lo cual seguimos adelante con la presentación. Esto, bueno, es una frase que llevamos oyendo de un montón de años que hay que salvar el planeta. Y es una frase con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que es un error de concepto o un error de planteamiento, mejor dicho, porque el planeta no necesita que lo salvemos. Es más, al planeta no lo podemos destruir aunque queramos. ¿Qué ocurre? Que el planeta es una roca que está girando alrededor del sol, que contiene vida, evidentemente, y se demuestra que a lo largo de la historia ha habido hasta cinco eventos de extinción masiva que supone la desaparición del 85% de las especies animales y vegetales que había en ese momento. Es más, como se ve en la transparencia, hubo un evento de extinción masiva que superó el 95%. Es decir, desaparecieron el 95% de todas las especies animales y vegetales del planeta. Y aún así, el planeta consiguió recuperarse, consiguió volver a florecer, por decir, una forma de vida, tanto vegetal como animal. Es más, nosotros aparecimos y pudimos evolucionar porque desaparecieron los dinosaurios. Es decir, creo que nuestros antecesores no hubiesen sido compatibles con los dinosaurios. Entonces, si no hay que salvar el planeta, ¿por qué estamos hablando aquí de eficiencia energética, estamos hablando de ahorro de energía? ¿Qué sentido tiene esto? El sentido es que a lo mejor no es el planeta lo que hay que salvar, es otro concepto que se confunde. Y es, lo que tenemos que salvar es el medio ambiente, no el planeta en sí. Para ello tendremos que definir qué es el medio ambiente. El medio ambiente, lo pondremos una definición un poquito más adelante, pero vamos a ir por partes, antes de llegar a esa definición. Todos necesitamos aire para respirar, evidentemente. Y el aire, el planeta nunca va a dejar de tener aire. Es decir, siempre los metros cúbicos de aire que hay en la atmósfera siempre van a ser los mismos y llevan los mismos siendo millones de años. La cuestión no es que nos vaya a faltar aire que respirar. La cuestión es, ese aire que va a existir ¿será viable para que nosotros lo respiremos? ¿Va a tener la calidad necesaria para que nosotros podamos vivir en un aire con esa calidad? Quizás no es el aire lo que hay que proteger, es la calidad del aire. La contaminación. Por mucho aire que haya, si nosotros no podemos respirar ese aire, no sirve de nada. Lo mismo pasa con el agua. Los metros cúbicos de agua que hay en el planeta son los que son. Pero, si nos cargamos los acuíferos, porque son las aguas de las que nosotros nos alimentamos, porque tienen contaminantes, tienen partículas tóxicas, pues, tenemos un problema. El problema no es el agua, el problema es la calidad del agua. Lo mismo pasa con los terrenos de cultivo. En los terrenos de cultivo hay muchísimos. Hay para cultivar mil veces más de lo que tenemos. Pero, claro, si las condiciones climáticas cambian y los terrenos de cultivo se convierten en estériles, pues, ese terreno de cultivo no nos sirve para nada. No podemos sacarle partido. medioambiente ¿cómo podríamos definir el medioambiente? El medioambiente lo podemos definir como el conjunto de condiciones que hace que el ser humano pueda vivir en este planeta. Y lo que tenemos que proteger son esas condiciones. porque es un equilibrio. Tenemos un equilibrio de aire, agua, alimento, temperatura y ese equilibrio es el que hay que mantener. Si perdemos ese equilibrio no sabemos si vamos a poder vivir en ese planeta, en esas nuevas condiciones medioambientales. Nadie lo sabe. O más bien diríamos que no. pero sí que sabemos que en el medioambiente actual podemos vivir. Ese medioambiente actual, ese conjunto de condiciones es el que hay que mantener. Y con la temperatura pasa una cosa curiosa y es que el ser humano se sabe que no puede vivir por debajo de menos 40 grados y no puede vivir por encima de 40 grados centígrados. Vale. Pero se está hablando mucho en prensa y demás sobre no llegar a 2 grados centígrados. Y esto es importante diferenciar una cosa de la otra porque una cosa es la temperatura que el ser humano necesita para vivir que podríamos vivir sin problema en un planeta de 2 grados centígrados más pero el problema está en que hay un montón de sistemas que pueden cambiar. Si se suben esos 2 grados centígrados el equilibrio de las condiciones medioambientales cambia con lo cual ya nos vamos a encontrar en otro medioambiente que no sabemos si vamos a poder vivir en él. Pongamos un ejemplo. Aquí se ve una fotografía es el mismo sitio arriba es en verano abajo es en invierno parece una cordillera que tampoco debe tener mucho más interés pero es que esta cordillera en especial sí que tiene interés. esta cordillera es el Himalaya y el Himalaya bueno el circulito rojo donde está el Everest el Himalaya hace frontera natural entre dos países China e India ¿eso qué significa? que toda la demanda hídrica de estos países la mayoría sale del Himalaya todos los grandes ríos que conocemos de Asia y de la India nacen en el Himalaya pues se está comprobando ya no es un estudio teórico se está comprobando que en el Himalaya cada verano como es lógico pierde hielo pero cada invierno no recupera el hielo que ha perdido en verano no llega a recuperar esa cantidad de hielo por esos dos grados de más con lo cual el verano es más cálido el invierno también es más cálido con lo cual no recupera un ejemplo es esta foto que es del Himalaya 40 años aproximadamente de diferencia entre la foto de arriba y la de abajo es el mismo sitio vemos que ese glaciar ha desaparecido un glaciar que no es una nieve estacional es una nieve perenne es un río de hielo que va caminando pues ya no camina ya no hay río de hielo y por qué traigo todo esto por qué es importante alguien se podría imaginar qué pasaría si dos países como China India empiezan a tener escasez de agua para el consumo humano para la agricultura o para la ganadería qué puede pasar si dos mil seiscientos millones de personas empiezan a pasar hambre y sed la lo que puede ocurrir es que es inimaginable yo no sé si es que no quiero imaginármelo no puedo imaginármelo pero prefiero no pensar en eso sería el fin de la sociedad como la conocemos básicamente si estos dos países por un problema climático empiezan a tener necesidad de agua y como estos otros muchos más pero estos dos por la importancia que tienen y por la población que tienen creo que es un caso muy relevante en lo que puede significar ese incremento de temperatura de dos grados y que se pierdan las nieves peregnes del Himalaya pero incluso en Canarias no tenemos que irnos al Himalaya no tenemos que irnos a nueve mil kilómetros en Canarias actualmente estamos sufriendo las consecuencias de un cero turístico cuando las islas viven principalmente del turismo pero al menos es un cero turístico que sabemos que va a tener un fin no sabemos cuándo si un año si dos pero va a tener un fin y va a haber una recuperación pero nos podemos imaginar qué pasaría si el nivel del mar del mar sube no a lo mejor lo suficiente como para inundar las ciudades que eso no creo que ocurra simplemente para convertir en inviables las playas si nuestras playas desaparecen porque el nivel del mar ha subido un metro ya está con un metro desaparece desaparece el turismo ¿qué hacemos? esto no es retornable esto no se recupera en dos años ni en tres esto ya es definitivo si ocurre es definitivo entonces esto sería como traer el problema que vimos en el Himalaya que afecta a dos mil seiscientos millones de habitantes traerlo aquí a nuestra casa entonces esto lo que quiero hacer es hincapié en la importancia de de preservar esas condiciones medioambientales la importancia de hacerles ver a los jóvenes cuál es la importancia que esto no es una cosa que pueda pasar o no pueda pasar que bueno que es optativo podemos ser más eficientes o menos eficientes de igual no hay un problema es un problema serio y es un problema que no tiene marcha atrás entonces hay que actuar ya no hay otra opción ahora terminamos la parte de energía y vamos a ver la parte de productos lo que sería el ciclo de vida de un producto después volveremos a la energía cuando entremos en las energías renovables pero ahora vamos a ver un momentito el ciclo de vida de un producto porque también es importante tenemos diseñado un ciclo de vida de producto que empieza con la extracción de las materias primas con esas materias primas fabricamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo usamos y después lo tiramos y nuestro ciclo de vida es extraer fabricar usar y tirar extraer fabricar usar y tirar como si la extracción fuese infinita los recursos naturales son infinitos y el sitio para almacenar los desechos es infinito alguien ha pensado que esto son infinitos porque es un ciclo de vida lineal con lo cual ni vamos a tener problemas de recursos naturales ni vamos a tener problemas de almacenamiento según alguien ha dicho evidentemente esto no es cierto hay una limitación evidente en los recursos naturales y hay una limitación evidente en el almacenamiento de residuos son cosas que hay que intentar evitar y la única forma es convertir esta línea recta en un círculo y para ello tenemos tres herramientas principales que son reducir reutilizar y reciclar suele haber mucha confusión entre reducir y reutilizar reciclar creo que todo el mundo lo tiene claro reciclar es volver a convertir esas cosas que hemos utilizado en materias primas que vuelven a la fábrica para fabricar cosas pero como materia prima vuelven como si fuese una materia prima extraída de la tierra pero no ha sido extraída de la tierra ha sido de vuelta de un uso anterior reducir reducir es realmente es usar muchas veces lo mismo porque cuando usamos muchas veces lo mismo estamos reduciendo la demanda de producto nuevo por eso se le llama reducir si nosotros vamos en vez de tener una botella de plástico que estos días cuando he ido a las charlas en los institutos y demás todos los alumnos tienen una botellita de agua encima de la mesa y todos los alumnos tienen una botella de agua de plástico encima de la mesa de usar y tirar y yo les comento pero bueno y si en vez de usar una botellita de plástico de agua usamos una cantimplora pequeñita pues será lo mismo y además la cantimplora se rellena no tenemos que tirar la botella de plástico a la basura entonces si usamos muchas veces lo mismo pues el ciclo se detiene no tenemos que tanta presión en obtener extracción de materias primas y no vamos a tirar tantas cosas a la basura de hecho yo personalmente pienso que uno de los peores inventos que hubo en el siglo XX fue el concepto de usar y tirar el concepto del clínex de decir compro una cosa la uso una vez y la tiro la compro la uso una vez y la tiro cuando eso hace 50 años no existía o hace 60 no existía las cosas se usaban se compraban se fabricaban se compraban se usaban muchas veces y cuando ya estaba estropeado deteriorado o roto pues entonces lo tirábamos y comprábamos otro pero a alguien se le ocurrió que era buena idea usar las cosas una vez y bueno nos ha traído el problema que tenemos y que será si reducir es usar muchas veces lo mismo que es reutilizar reutilizar es coger algo que tiene un cierto diseño para una función y lo que hacemos es que cuando termina su vida útil para ese diseño lo reutilizamos lo reutilizamos en otra cosa por ejemplo yo les decía a los alumnos esta mañana si cogemos esa botella de plástico que tienen ahí en la mesa esa botella de plástico cuando se termina en el agua al final del día en vez de tirarla a la basura ¿por qué no le buscan una función? pueden cortarlo a la mitad y hacer un lapicero o pueden guardar cosas dentro de esa botella en casa en la despensa pueden usar una botella para guardar lentejas o lo que sea entonces podemos darle una segunda vida a algo una segunda vida distinta al uso en el que estaba diseñado inicialmente eso sería reutilizar y como dijimos antes reciclar es pasar volver a convertirlo en materia prima para que se fabrique de nuevo entonces de esa forma cogemos una línea y la convertimos en un círculo eliminando por un lado o minimizando por un lado lo que sería la extracción de recursos naturales y minimizamos por el otro lado lo que sería el desecho y el almacenaje en vertedero ahora quiero mostrarles un ejemplo de lo que ocurre cuando esto pues no se lleva a cabo todos bueno sabemos lo que es un paquete de leche en polvo que creo que todos conocemos de hace muchos años ese paquete de leche en polvo se recogió en una playa canaria hace un par de meses muy bien le damos la vuelta al paquete y obtenemos esto y quiero que se fijen en lo que está dentro del circulito dice fecha de envasado 2 de mayo del 85 es decir que ese paquete de leche en polvo lleva 35 años dando vueltas por nuestras playas o por algún sitio en canarias eso no puede ocurrir es decir eso no es admisible eso simplemente eso no puede ocurrir ya si no puede ocurrir teniendo en cuenta el medio ambiente las condiciones que necesitamos nosotros para vivir pero es que mucho menos puede ocurrir en canarias porque si viene un extranjero un turista que nosotros vivimos del turismo que es nuestra principal industria y va a una playa canaria y el viento le da una bolsa de leche en polvo en la cara de hace 35 años que va a decir esa persona cuando vuelva a su país que bien vayan a las playas canarias a que le dé la basura en la cara eso no puede ocurrir eso no puede ocurrir entonces si queremos mantener nuestra nuestro medio ambiente y en canarias específicamente el turismo entra también dentro de nuestro medio ambiente esto no puede ocurrir ¿qué serían las energías renovables? vamos a cambiar de ya al último apartado antes de empezar con los porqués que es la parte realmente interesante ¿qué son las energías renovables? energías renovables podemos definirlas con dos características y además tienen que cumplir las dos características a la vez no vale que cumplan una o la otra una energía renovable es una energía que una vez fabricada y puesta en su sitio no requiere combustible para funcionar combustible entendemos combustible fósil que se agota no requiere combustible para funcionar y no emite residuos tóxicos de ningún tipo tiene que cumplir con las dos cosas ni tiene combustible ni emite residuos ahora vamos a ver los distintos tipos de energías renovables que hay y vamos a ver ciertas conclusiones que podemos sacar a partir de ello vamos a empezar por las más sencillas ya vamos subiendo un poquito en dificultad o a energías menos conocidas y yo las comentaré un poquito por encima pero brevemente bueno una de las más conocidas la solar fotovoltaica evidentemente lo que hace es convertir la luz del sol en energía eléctrica muy bien aquí tenemos la solar térmica que además hago especial hincapié en esta porque es de fabricación canaria es diseño y patente canaria y se fabrica aquí en Gran Canaria así que no hay que irla buscar a ningún otro sitio tiene una huella de carbono menor porque no hay que traerla de ningún sitio se fabrica aquí hidroeléctrica aprovechando los saltos de agua la eólica como podemos ver en todas las islas que hay afortunadamente bastante aerogeneradores aquí ya empezamos con las un poquito más raras un poquito menos frecuentes porque por ejemplo aquí en Canarias de esta no hay esta sería la solar térmica de alta temperatura ¿cómo funciona? básicamente el campo este que se ve aquí no son paneles solares sino que son espejos y estos espejos lo que hacen es concentrar toda la luz que se recibe en toda esta superficie toda la iluminación solar la concentra en un punto de apenas dos metros cuadrados en lo alto de la torre con esto conseguimos que en lo alto de la torre pues se alcancen cerca de mil grados y a partir de ahí ya funciona como una central térmica normal y corriente subimos agua se convierte inmediatamente en vapor y con ese vapor movemos una turbina es como una máquina de vapor normal y corriente pero el combustible para esa máquina de vapor es la energía solar porque conseguimos concentrar la energía solar de una gran superficie en un punto muy pequeñito con lo cual la temperatura sube muchísimo esta sería la geotérmica geotérmica hay dos esta sería la de baja entalpía o baja temperatura y no es que aproveche el calor de la tierra no es exactamente así esta energía lo que aprovecha es la estabilidad térmica de la tierra se demuestra vamos es un hecho que a unos 25 metros de profundidad la temperatura de la tierra es constante pase lo que pase arriba si arriba puede estar nevando o puede haber un calor tremendo que la temperatura de la tierra abajo es constante entonces cuando hace mucho frío pues cogemos recirculamos agua que se ha enfriado por el ambiente frío lo llevamos por ejemplo lo bajamos a 10 grados y si la temperatura de la tierra está a 20 grados pues va a subir a 20 grados cuando hace mucho calor fuera ese agua que tenemos circulando por fuera se va a calentar a 26 grados la bajamos abajo y la subimos a 20 más fresca este es un sistema que están usando varios hoteles para mantener la temperatura de las piscinas a temperatura constante durante todo el año porque prácticamente no hace falta casi nada de energía simplemente la bomba que recircula el líquido el agua por el circuito pero no hace falta energía para mantener la temperatura luego tenemos la geotérmica de alta temperatura que es la más conocida que es bueno como lo que ocurre en Lanzarote en los géiseres que se echa agua y de repente pues inmediatamente sale vapor pues esto es lo mismo bajamos agua a una cierta temperatura se convierte en vapor y volvemos otra vez a la máquina de vapor de hace 200 años ya con ese vapor pues lo metemos en una turbina y sacamos electricidad simplemente que en este caso el agua se calienta por la temperatura geotérmica esta es parecida a un aerogenerador pero no es un aerogenerador es un es la energía maremotriz es como un molino pero debajo del agua si aprovechamos las corrientes marinas aprovechamos las mareas y ese movimiento de agua igual que en el aerogenerador aprovechamos el movimiento del aire la circulación del aire aquí aprovechamos el del agua el del mar esta es la más novedosa por decirlo de una forma y lo que hace es aprovechar la energía de las olas del oleaje es la undomotriz y lo que hace por ejemplo bueno en esta todavía hay muchos diseños porque al ser la más novedosa todavía hay muchas líneas de investigación para ver cuál sería la forma más eficiente óptima de aprovechar esta energía esta puse la foto de esta porque me pareció evidente para mostrarla estos son una especie como de gusanitos largos que están continuamente flexionando y al flexionar en el punto de flexión tienen como un motor con una dinamo y ese movimiento genera electricidad entonces en el continuo va y ven del oleaje generan energía y por último la biomasa la he dejado para el final porque la biomasa tiene una particularidad que aparentemente no es una energía renovable porque aparentemente la madera cuando se quema emite CO2 a la atmósfera pero habíamos dicho que que la la definición de energía renovable era que no tenía combustible y que no tenía no tenía residuos y este tiene combustible que es la madera y tiene el residuo que es el CO2 además de otras cosas ¿por qué se le considera una energía renovable? se considera por varias razones hay dos formas o dos orígenes principales para obtener la biomasa uno es de plantaciones de biomasa con lo cual nosotros talamos un árbol para convertirlo en pellet de estos y hacer biomasa en ese hueco volvemos a plantar un árbol que va a absorber la misma cantidad de CO2 que hemos quemado previamente luego está el otro origen de la biomasa que son los residuos forestales cuando tenemos de los residuos forestales pueden pasar dos cosas como ya sabemos en Canarias por desgracia los residuos forestales pueden acabar en un incendio forestal pueden incrementar en la problemática de un incendio forestal y además son peligrosos porque además de destruir el monte pueden destruir cosas o incluso puede afectar a personas con lo cual si tenemos biomasa estamos disminuyendo estamos limpiando el monte estamos disminuyendo la capacidad de un incendio forestal si va a haberlo que no arda tanto que vamos a quitarle capacidad térmica capacidad de combustible pero hay otro detalle y es que no se suele caer mucho en la cuenta y es que imaginemos que los restos forestales no se queman estamos 10 años sin un incendio forestal ¿qué pasa con esa madera de los restos forestales? que se termina pudriendo vale en el proceso de putrefacción de la madera se emite CO2 con lo cual toda la madera que tenemos sobre la superficie de la tierra va a emitir el CO2 toda la madera en su ciclo de vida termina emitiendo el CO2 con lo cual ya que va a terminar ese CO2 en la atmósfera pues aprovechémoslo creamos damos energía creamos energía y evitamos utilizar otro tipo de combustible más más nocivo o que sí que tienen emisiones contaminantes vamos a ver una serie de bueno preguntas ¿qué importancia tienen las energías renovables en la conservación del medio ambiente? evidentemente la pata que nos afecta en la conservación del medio ambiente es la pata de la no emisión de residuos tóxicos evidentemente esa la habíamos dicho que teníamos que mantener el aire limpio que no nos vale cualquier aire para respirar tiene que ser un aire con una cierta calidad entonces todas las energías renovables van a evitar esos residuos tóxicos y vamos a mantener más limpia la atmósfera una cosa en la que hay que caer en la cuenta y creo que es algo que deberíamos aprovechar y poner en valor voy a dar para atrás un poquito a donde están las fotos de todas las energías renovables ¿qué tienen en común? tienen en común que todas son renovables evidentemente todas no tienen combustibles no emiten residuos tóxicos vale pero vamos a pensar un poquito más en Canarias ¿qué podrían tener en común estas energías renovables? pues si caemos en la cuenta Canarias es uno de los pocos sitios del planeta junto con otros archipiélagos tipo Hawái de origen volcánico es uno de los pocos sitios del planeta donde todas las energías renovables conocidas están disponibles todas en mayor o menor medida en unas islas unas más otras menos pero en Canarias en el conjunto de Canarias todas las energías renovables que se conocen a día de hoy están disponibles creo que eso es algo que hay que aprovechar porque bueno ahí están las universidades ahí están los centros tecnológicos como el ITC y el ITER es algo que debemos fomentar debemos apostar por ello hay una industria aquí que que deberíamos potenciar y luego por último qué ventaja tiene la fotovoltaica y la solar térmica sobre las demás estamos hablando de estas dos qué ventaja tienen además de todas las ventajas de ser renovables como todas las demás tienen una ventaja muy importante y es la escalabilidad estas dos energías podemos usarlas para una cosa muy chiquitita o para una cosa muy grande no podemos poner en casa una central hidroeléctrica o no podemos poner en casa en la azotea un aerogenerador hay ciertas cosas que se nos van de tamaño o necesitan una gran central energética para poder ponerlas en marcha pero un panel en cualquier autocaravana tienen un panelito chiquitito para la energía de la autocaravana es decir podemos hacerla desde lo más pequeñito de un consumo de 100 vatios hasta la central energética que queramos de grande entonces es algo es una ventaja que tienen estas dos energías que el resto no tienen y que por tanto las hacen muy especiales esta es la estructura energética aproximada esto cambia cada día esto por ejemplo es del día 17 de septiembre la estructura energética que hubo ese día tanto en Gran Canaria como en Tenerife aquí se ven los distintos tipos de aporte energético que hay y que constituyen el mix energético que tenemos actualmente en Canarias donde se puede ver pues la turbina de gas el diésel que es el que está abajo el más constante la eólica la verde el ciclo combinado que es la amarilla es el más grande el que aporta más energía la turbina de vapor es la marroncita la penúltima de arriba y luego está la fotovoltaica quiero mostrar esta foto porque quiero que se vea cuál es el margen de mejora que tenemos todavía hay mucha cancha hay mucho margen de mejora hay mucha energía renovable que aportar pero también hay mucha demanda energética que reducir por ejemplo si teniendo en cuenta lo de las placas fotovoltaicas que dijimos antes que ponemos una plaquita en nuestra azotea esas placas de autoconsumo no van a aparecer aquí nunca van a aparecer aquí lo que va a aparecer aquí es que la energía la demanda energética de la isla va a ser menor porque esas placas son para reducir de cara a la red eléctrica lo que están haciendo es reducir la demanda energética esta fotovoltaica que aparece aquí son las grandes plantas de venta a red lo que se llaman las huertas solares que son como una energía que se incorpora a la red pero si nosotros ponemos nuestro panelito en casa para autoconsumo lo que vamos a hacer es que la curva va a ser va a tener la misma forma pero va a ser un poquito más baja un poquito más baja si cambiamos la iluminación a iluminación LED vamos a tener esa misma curva un poquito más baja entonces hay dos caminos para mejorar esto uno la incorporación de nuevas renovables evidentemente y otro la reducción de la demanda energética y hay que caminar en los dos a la vez no es elegimos uno o el otro los dos son importantes porque todavía hay mucho campo de mejora todavía hay mucha mucha cancha y ahora ya vamos a lo que es la parte más importante ¿por qué hay que convertir un centro educativo en un modelo energético? si nosotros vamos a un colegio y directamente cambiamos las luces de todo el edificio las ponemos en LED ponemos en la azotea una planta fotovoltaica y ya está lo hacemos en semana santa lo hacemos todos los cambios en esa semana de vacaciones y cuando los niños vuelven al colegio nada van a entrar al colegio y no se van a dar cuenta de nada van a hacer su vida normal hemos mejorado la eficiencia energética pero lo hemos hecho de espaldas a los educandos de espaldas a los alumnos y creo que eso es una pérdida de oportunidad ¿por qué tenemos que involucrar a los alumnos? ¿por qué hay que hacer esto de forma visible? además ostentosamente visible ¿por qué? porque podemos convertir un problema un problema que evidentemente tenemos un problema lo convertimos en una oportunidad cogemos un problema lo aprovechamos y lo exprimimos y le sacamos la oportunidad que tiene y en este caso la oportunidad es obtener contenido educativo de ese problema no solo del problema sino de cómo se soluciona el problema obtener contenidos educativos formar a los a los alumnos en qué es la eficiencia pero no con una charla no es decirles en una charla qué es la fotovoltaica no con una instalación que puedan visitar con una instalación que puedan ver con una una monitorización de eficiencia energética entonces lo que vamos a proponer aquí es más caro que no hacerlo evidentemente pero esa diferencia está en obtener o no obtener contenido educativo y creo que estamos en el momento de aprovecharlo y obtener contenido educativo ¿cómo lo hacemos? no hay otra forma hay que implicar hay que involucrar hay que meter la eficiencia energética en el día a día de los alumnos y que lo vean que sean partícipes de la evolución de esa eficiencia energética ahora vamos a ver el cómo pero es imprescindible que los que los estudiantes lo vean y lo vivan y sepan cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones aquí vamos a hacer un bueno esto es un modelo ficticio un colegio que puede ser cualquiera vamos a ver cómo sería este sistema lo primero de todo es empezar a medir antes de hacer nada antes de cambiar un tubo por iluminación LED antes de poner un panel fotovoltaico antes de empezar nada lo que tenemos que hacer es medir para tener un punto de partida esa medición va a ser el punto a origen a partir de aquí es donde vamos a empezar a hacer cosas porque si hacemos cosas antes de medir nos las vamos a perder y además así sabemos cuál es el estado actual esto es como cuando uno va al médico es decir lo primero hacerse un análisis ¿por qué? pues porque hay que saber cómo estamos no podemos poner una medicina antes de saber cómo estamos pues esto es lo mismo lo primero es medir lo primero es ver cómo estamos entonces se instala una serie de medidores en aulas bueno en los cuadros eléctricos pero que midan las aulas que midan las zonas comunes todo cuanto más detalle haya pues más partidos se le puede sacar luego ese medidor va a una centralita y esa centralita es la que coge toda esa información y después nos la va a presentar y la va a presentar mi propuesta es que en el hall del instituto haya una gran pantalla de gran tamaño donde se dé una información que ahora veremos pero que el alumno nada más entra al instituto por la mañana vea cuáles son esos parámetros cómo está la energía del centro cuánto se ha consumido la semana pasada cuánto el día pasado cuánto se lleva consumido cuál ha sido la evolución y además si queremos un poquito más una aplicación móvil que le diga al alumno el consumo hoy en su centro de enseñanza ha sido tal entonces primero hay que verlo si no lo vemos no hacemos nada con esto lo que conseguimos es hacernos la foto la foto va a cambiar cada día pero cada día nos vamos a hacer esa foto una vez que tenemos la capacidad de medir entonces empezamos empezamos a reducir empezamos a reducir la demanda energética por medio de proyectos de eficiencia energética como puede ser cambiar la iluminación de las aulas de las zonas comunes del comedor de oficinas los focos de los pabellones deportivos todo es decir una vez que ya estamos midiendo empezamos a cambiar las cosas es más yo propongo que no se haga el cambio en un día es decir no se trata de coger un colegio y decir bueno aprovechamos semana santa y venga nos pulimos el colegio entero y cambiamos toda iluminación no estaremos también perdiendo capacidad de contenido educativo entramos en un colegio y cambiamos la tercera planta a los tres meses cambiamos la segunda planta a los tres meses cambiamos la planta baja a los tres meses las zonas comunes ¿por qué? porque se puede ver en la gráfica porque entonces cuando se presenta la información se puede ver oye nosotros en enero consumíamos mil kilovatios hora y en marzo 850 y en junio 700 y en el septiembre siguiente cuando empezamos el curso ya estábamos en 600 se ve la evolución si no lo vemos no podemos trabajarlo una vez que terminamos la parte de eficiencia energética entonces ahora la siguiente parte aportamos la energía porque evidentemente necesitamos energía reducimos al máximo todo lo que podemos pero hay un momento en que ya estamos exprimiendo al máximo cada vatio entonces ahora aportamos la energía que necesitamos por ejemplo solar térmica todos los colegios todos los institutos que tengan pabellón deportivo que tengan vestuarios y demás pues solar térmica ¿para qué? para que el termo eléctrico funcione menos horas una fotovoltaica evidentemente pero además como diré un poquito más adelante estas instalaciones no pueden estar ahí en la azotea y nos olvidamos de ellas estas instalaciones aunque vuelvo y repito aunque sea más caro aunque sea más incómodo más trabajoso esas instalaciones deben ser accesibles y comprobables accesibles para visitarlas periódicamente comprobables para ver cómo se mide cómo funciona puntos de prueba yo comparo muchas veces el panel fotovoltaico con un avión muchas veces nos han explicado cómo vuela un avión tiene unos principios físicos que sí que podemos entender pero por mucho que lo entendamos cuando ves despegar un avión eso parece increíble como una cosa tan grande tan pesada se puede elevar pues esto es lo mismo podemos entender y nos pueden explicar cómo funciona un panel solar fotovoltaico pero cuando pones un bombillo y ves que el panel lo apuntas al sol el bombillo se enciende lo giras del sol y el bombillo se apaga parece magia eso de que el bombillo se encienda con una cosa apuntando al sol parece magia aunque sepamos el principio físico pero parece magia entonces ese interés esa esa demostración hay que hacerla y hay que visitarlo y conocer sus partes la parte del panel cableado el inversor el cuadro de control es decir hacerles partícipes de ello entonces con esto ya terminamos lo que sería el sistema completo y a partir de aquí ya podemos trabajar todos los contenidos que queramos porque tenemos la evolución de la eficiencia energética y luego la aportación de energía detalle que se debe presentar o que yo propongo que se debe presentar en esa pantalla central a la entrada del centro de educación o en la aplicación móvil que también se puede desarrollar y que es otro camino para también innovar energía consumida en el día de hoy evidentemente para poder comparar unos días con otros energía consumida en lo que va de semana aquí se puede ver pues como tiene que ver si una semana tiene un día festivo o dos tiene puente podemos llegar a ese tipo de conclusiones energía consumida la semana pasada para poder comparar siempre podemos ir semanas atrás una vez que los datos están en la centralita ya ahí da igual porque eso ya se almacena va a un ordenador y podemos jugar con esos datos podemos tenerlos para lo que queramos energía consumida origen aquí es donde yo decía que es importante hacer las cosas también de forma gradual porque si lo hacemos de un día para otro vamos a ver un escalón muy grande de eficiencia energética una bajada de demanda muy grande pero se va a quedar ahí en cambio si hacemos medidas que se vayan adaptando a lo largo del tiempo podemos ver oye como la gráfica si a las 8 de la mañana es el pico de consumo a las 9 de la mañana porque están todas las aulas encendidas pero oye es que el pico de consumo de hace 3 meses era mayor y las aulas son las mismas y nosotros somos los mismos pues ahora hemos conseguido que ese pico de consumo pues tenga 200 300 kilovatios hora menos oye pues es interesante aportación de energía renovable autoconsumida una vez que ya está la eficiencia de todo lo que consumimos cuánto estamos autoproduciendo esa cosa que está en la azotea oye pues qué nos está dando y habrá que aprovecharlo habrá que hacer también educación de oye pues si tenemos que hacer un gasto pues a lo mejor vamos a ponerlo en hora de fotovoltaica en horario solar para que lo asuma la planta solar aportación de energía a la red esto es importante porque creo que también es interesante que los el tema del balance neto que los alumnos vean que hombre obviamente la planta fotovoltaica va a funcionar los fines de semana van a funcionar los festivos funciona en agosto y no hay nadie pero los alumnos pueden ver que oye estamos aportando energía limpia a las inmediaciones a la red local con lo cual podríamos incluso balancear oye tenemos este consumo anual pero claro es que hay una parte del consumo que estamos entregando que es energía limpia que estamos aportando a la red bueno pues entonces nuestro consumo neto pues no es tan alto porque estamos también aportando en kilovatios hora a la red kilos de CO2 no emitidos evidentemente es la parte medioambiental por excelencia es decir tanto en los en las herramientas de eficiencia energética como las de producción de energía estamos evitando el consumir energía procedente de combustibles fósiles eso pues tiene un impacto directo en el CO2 emitido ahorro económico aquí quiero hacer hincapié lo veremos más adelante en la siguiente transparencia porque creo que es interesante y no es una cosa que no podemos perder revista también hay que dejarle claro al alumno que esto cuesta un dinero es decir que la energía es un recurso limitado y es un recurso que cuesta dinero que no es que no es gratis y esto es un problema porque actualmente quien se gasta el dinero no es quien recibe el servicio porque el dinero se lo gasta la consejería y el colegio es quien tiene el servicio pero debería tener la información el colegio de cuánto se está ahorrando por hacer ciertas medidas de eficiencia energética o cuánto se está ahorrando en dinero en el consumo del centro educativo por poner una planta fotovoltaica esa información tiene que llegar al centro porque este punto es clave este parámetro nunca se ha medido no sabemos cuánto cuesta energéticamente un alumno un curso de un alumno cuánto cuesta cuántos kilovatios hora cuesta un curso académico de un alumno en Canarias además como veremos más adelante es el parámetro clave para poder comparar centros educativos porque claro hay centros educativos con 300 alumnos y hay centros educativos con 1000 alumnos no podemos comparar en kilovatios hora no podemos comparar en dinero no hay otro parámetro para comparar tenemos que comparar en el ratio de alumno cuánto cuesta o cuánto nos ha costado o cuánto va costando si conseguimos bajar la demanda energética oye que el alumno ahora nos cuesta 50 kilovatios menos al año o 100 es un parámetro que creo que es clave para fomentar este tipo de iniciativas y cuál es el orden a seguir el orden es importante porque si trastocamos el orden perdemos la capacidad de obtener información y si perdemos la capacidad de obtener información perdemos la capacidad de obtener contenidos educativos por eso creo que el orden es el siguiente una instalación de gestión energética lo primero antes de hacer nada como dijimos antes lo primero es medir cómo estamos segundo un estudio para cada centro que será pues particular para cada centro porque todos los edificios son distintos todos los centros educativos son distintos cada centro tiene que tener pues su propuesta de mejora y su plan de acción a futuro establecimiento de un programa de incentivos esto viene a colación de lo que dijimos antes del gasto es muy importante si queremos que la eficiencia energética y las energías renovables entre en el subconsciente de los alumnos es muy importante que tengan un retorno ellos no van a tener un retorno como una empresa de ahorro económico el retorno tiene que ser con una prestación con algo que le vuelva por ejemplo si consigues reducir en un 10% tu demanda energética pues el colegio tiene canastas nuevas o tiene ordenadores nuevos o tiene una pizarra digital nueva o tiene algo que puede haber el alumno tiene que haber un sistema de recompensa por ese esfuerzo asignación de presupuesto esto del presupuesto es un poco extraño porque si evidentemente hace falta un presupuesto y hace falta una inversión pero esto es un presupuesto y una inversión que tiene un retorno seguro y además tiene un retorno cierto una serie de meses establecidos que se pueden cuantificar entonces llegamos a un punto en el que la inacción es más cara porque si nos tenemos que gastar no sé 5.000 euros en hacer más eficiente un centro de enseñanza cuando pase el tiempo de amortización vamos a seguir gastando de más entonces no hacer nada es más caro es decir esto es un presupuesto para dejar de gastar y a la larga vamos a obtener muchos beneficios beneficios que repito tienen que repercutir en el alumno comienzo de las mejoras una vez que ya tenemos todo definido todas las necesidades el programa de ejecución el programa de incentivos entonces ya empezamos a trabajar y empezamos con las medidas de eficiencia energética que siempre son las primeras que hay que acometer luego asignación de responsabilidades a los distintos alumnos los alumnos se tienen que hacer cargo de oye la luz cuando si nos vamos al patio hay que apagar la luz con esos medidores incluso se podría medir oye ¿sabes cuánto estás consumiendo o cuánto estás gastando de energía y de dinero si te vas al patio en recreo dejando la luz encendida? por eso se puede medir si te vas al patio al recreo la clase está vacía y la luz se queda encendida ¿cuánta energía supone eso? ¿cuántos kilogramos de CO2 supone? ¿cuánto dinero supone? entonces ese tipo de cosas son importantes y tenemos que implicar a los propios alumnos establecer las plantas fotovoltaicas estérmicas totalmente funcionales accesibles y comprobables es lo que comentaba antes no vale componerla y nos olvidamos no sé que costará será constructivamente más complicado pero hay que acceder a la cubierta hay que ir a ver la placa hay que ir a ver cómo funciona comprobar que funciona que se pueda medir ver el inversor tocarlo ver cómo tiene que ser palpable no puede ser una cosa teórica de unas placas que están ahí no se sabe dónde nadie las ve pero que generan electricidad eso no va a ningún sitio desarrollar con las escuelas técnicas dispositivos solares de escaso tamaño como cargadores de móviles y de patinetes es decir a partir de aquí hay toda una industria que se puede fomentar y podemos animar al diseño no todo tiene que ser comprar cosas de fuera aquí también hay capacidad si podemos diseñar nuestros propios dispositivos hay que moverse en ese sistema oye pues se va a cargar de forma solar pues ponemos pequeños cargadores o con el diseño que sea una columna con sus enchufes y demás pues que dé para cargar durante el día pues los móviles por ejemplo y luego establecer un programa de competición de ahorro energético tanto a nivel municipal como insular como regional para eso hace falta el dato del consumo por alumno si no no se puede hacer pues no se puede comparar un centro con otro porque las particularidades son mil el tamaño el turno siete mañana siete tarde no al final tenemos que ir al gasto por alumno en energía y en dinero cuánto nos cuesta energéticamente cuál es la huella de carbono de un alumno en un curso escolar y por último ya para terminar bueno esta frase creo que la conocen todos no hay planeta B evidentemente como decía al principio el medio ambiente es ese equilibrio de condiciones que nos permiten vivir en la tierra y si esas condiciones se alteran pues no tenemos a ningún sitio no hay otra opción o nos quedamos o nos quedamos y para terminar quiero ponerles un vídeo yo voy a apagar la cámara para que se centren más en el vídeo es una es una reflexión porque en bueno a lo mejor muchos lo saben en 1977 la NASA lanzó el Voyager 1 que era una sonda que tenía una doble misión su primera parte de la misión era ir fotografiando los planetas a medida que se iba alejando pero una vez que llegaba Plutón era el primer artefacto humano que iba a salir del sistema solar y se iba a viajar por el espacio ya sin control entonces en 1990 cuando estaba a la altura de Plutón a 6.000 millones de kilómetros de la tierra el divulgador Carl Sagan propuso la NASA girar la sonda para sacar una foto de la tierra y la reflexión que vamos a oír ahora es la reflexión que él hizo a partir de la foto que se obtuvo de de ese de esa imagen es lo que vamos a ver ahora así que yo me desconecto un momentito y escuchamos un momentito que se le dio de la foto y de la foto Eso es aquí, ese es nuestro hogar, somos nosotros, en él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar, todos los seres humanos que han existido, han vivido sus vidas, la suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie, ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo, pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel, e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos. Cuántas ganas de matarse los unos a los otros. Cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz válida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Bueno, y con esto, pues, se termina la charla, o al menos lo que yo quería decir. Y ahora, pues, pueden abrir los micrófonos, las cámaras y hacer cualquier pregunta, comentario que consideren o que tengan inquietud en saber. Si no hay ningún voluntario, tengo una pregunta que lanzar, que sí que me gustaría debatir un poquito. Gracias. 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 Gracias.